Hola y bienvenido. En este vídeo te voy a dar una pequeña guía de qué puedes programar si aprendes programación. Bien, sobre todo si sigues en la plataforma Cursos Desarrollo Web, que es en lo que nosotros nos centramos y lo que yo he aprendido con el tiempo y voy a intentar transmitirte. Bien, lo que puedes aprender a programar son páginas web. Por ejemplo, mi página web, Cursos Desarrollo Web, es una página que está desarrollada con WordPress y, bueno, podrías aprender a desarrollar una página de este tipo, donde se pueden vender suscripciones, se pueden vender cursos individuales, podemos ofrecer posts para que la gente los lea, podemos permitir a la gente que se registre, que inicie sesión y podemos permitir cualquier cosa. Bien, es una página completamente dinámica que utiliza bases de datos. Después también podrías aprender a programar servicios REST o GraphQL. Imagínate que decides crear una página web o que un cliente viene y te pide una página web y te dice que en su página web quiere mostrar los últimos 10 vídeos de su cuenta de YouTube. Pues podríamos crear una página web y consumir la API de YouTube, que es un servicio que nos ofrece YouTube a los desarrolladores para que obtengamos información, en este caso vídeos, a través de unas credenciales y podríamos crear esas credenciales, comunicarnos con YouTube y obtener los últimos 10 vídeos de nuestro cliente para mostrarlos en su página. Servidores con Linux. Mi página web está instalada en un servidor Linux. Un servidor Linux es simplemente un sitio donde vamos a alojar el script de nuestro sitio y se va a estar ejecutando de forma constante ahí. Yo estoy trabajando en Mac, tú probablemente estás trabajando en Windows. En Linux al final sería lo mismo, son tres sistemas operativos que al final ofrecen lo mismo, es una interfaz, un sistema para poder ejecutar procesos. Aplicaciones de escritorio para Windows, Mac o Linux. PowerPoint, el programa que estoy utilizando para mostrarte estas diapositivas, utiliza, mejor dicho, es una aplicación de escritorio. También podrías aprender a programar este tipo de aplicaciones. Bien, es muy sencillo y existen muchas herramientas que vemos también en la plataforma para aprender a desarrollar este tipo de aplicaciones. Aplicaciones móviles para Android y para iOS. No hace falta que te diga que es una aplicación móvil. Y en la plataforma también vemos cómo programar este tipo de aplicaciones y cómo publicarlas después en sus respectivas stores. Una store es una tienda, en este caso la Play Store o la App Store. Así que puedes ver que realmente tratamos todos los casos que puedas llevar a cabo normalmente, que puedas necesitar. Cubriendo todo esto tendrás trabajo hasta hartarte. Es decir, vas a tener muchísimo trabajo si aprendes a dominar todas estas tecnologías. El desarrollo de páginas web, el desarrollo de servicios, la configuración y la creación de servidores con Linux, desarrollo de aplicaciones de escritorio para Windows, Mac o Linux y aplicaciones móviles para Android y iOS. Bien, simplemente la punta del iceberg que te va a permitir pues ver todo lo que podemos hacer, que no son pocas cosas y normalmente un desarrollador que empieza en el mundo de la programación siempre empieza por el desarrollo de página web, por ser la parte prácticamente más sencilla podemos decir y nos va a dar una introducción a lo que es la programación, que es lo que vamos a estar haciendo a lo largo de este curso. Un saludo.